5-0-2-Pintel, bienvenidos a su briefing del workout del día de hoy. En esta ocasión tendremos un LAMRAP de 12 minutos, donde vamos a iniciar corriendo 800 metros, luego haremos 40 deadlifts, los hombres con 315 libras y mujeres con 225 libras. Continuaremos con otra corrida de 800 metros y terminaríamos el LAMRAP con 20 deadlifts de 315 libras los hombres y 225 libras las mujeres. Es un workout que nos va a desarrollar mucho nuestra cadena posterior por la característica de los movimientos y obviamente por ese peso tan grande que tenemos en la barra. ¿Cómo vamos a encarar este workout si fuera necesario escalarlo? Sugiero que la distancia de la corrida la reduzcamos a unos 600 metros y si no tengo capacidad de correr o no puedo correr donde voy a entrenar, vamos a utilizar nuestra máquina, ya puede ser el remo o la bici. El deadlift. La idea es que ustedes entiendan que es una barra que va a pesar bastante, entonces vamos a tratar de encontrar una barra pesada, pero manteniendo una buena forma y bastante seguridad en cada una de las repeticiones que hagamos. Así que sugiero que busquemos un peso que sea incómodo, pero al mismo tiempo seguro. Lo mismo con la corrida en el siguiente y por supuesto lo mismo con los últimos 20 deadlifts. ¿Cómo vamos a encarar este workout en la estrategia? Si la corrida vamos a tratar de mantener un paso que nos permita estar bastante tiempo dentro del box haciendo esos deadlifts, teniendo en cuenta que el deadlift nos va a tener bastante cada repetición por el peso que tenemos en esa barra. Esos deadlifts vamos a tratar de buscar mantener secuencias lógicas, repeticiones que nos permitan movernos bastante bien y lo más consecutivo posible, sabiendo que vamos a tener que detener y romper muchos esos deadlifts durante esa secuencia. Y el reto de este workout lo vamos a colocar en la dinámica en sí. Vamos a tratar de completar la mayor cantidad de repeticiones que podamos y tratar de llegar a esas últimas 20 repeticiones de deadlifts, acumular la mayor cantidad de repeticiones que podamos. Sabiendo que es difícil terminar una sola vuelta. Así que esperamos que disfruten mucho este workout y nos vemos por el box pronto.